A veces deseo desaparecer y el cosmos se vuelve insolito a mis espaldas A veces necesito el anochecer para después renacer antes del alba Supongo que es de agradecer que al menos corra sangre en mis extrañas Lo siento si no supe responder con buena nota, sin ciegas palabras Pues básicamente todo me parece un montón de mierda Andando sobre el agua te encontré Vendiendo amor y falsas esperanzas Dentro de una urna deposité Bajo a voluntad y voto de desconfianza Pues básicamente todo me parece un montón de mierda Pues básicamente todo me parece un montón de mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!